Música Buena la muchachada, aquí estamos Recién Pegando los primeros aclarones de la noche Vamos de camino A todos los días Parque O'Higgins A presentarnos Una vez más, obviamente Como no Infaltablemente a una breve Una breve de 200 Vuelta Cachapual, creo que se llama Usted ya sabe las condiciones Tenemos 13 horas y media límite para hacerlo Este es un viaje hacia Hacia Rancagua Vía Cuesta Echada Y va a estar Muy, muy bonito hoy día Nos vemos en el parque Vuelta Y así, nada más 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, no, no! ¡Cabros, todo el éxito! ¡Vamos, chiquilla! ¡Mucho éxito! ¡Vamos, chiquilla! 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 ¡Éxito, cabras, éxito! ¡Vamos, chiquilla! ¡Éxito, cabras, éxito! Recuerde, eh! ¡Sí! ¡Vamos, chiquilla! ¡No fue la Zeta, bónto! ¡No fue la Zeta, bónto! ¡Vamos, chiquilla! Muy bien, Albarique, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú, Juan? ¿Cómo estás, Fui, Díaz? ¿Cómo estás, Fui? Súper bien ¡No me hagas de frío! Siete de la mañana, estamos aquí esperando Ya salió el primer grupo, como pudieron ver Todo un poquito al lado, pero nunca tanto como la anterior Nunca tanto Estamos hoy día con un debutante El Joni ¿Cómo estamos, Fui, Díaz? Aquí estamos bien, motivados A ver si nos da Saca sus primeros kilómetros Un futuro aspirante randonero Va como chayano hoy día, va como pirata Así que, jajajaja Vamos a ver cómo le va, cabrón A todo, a todo Llega hasta... ¿Hasta dónde va ahí, Arigat? Hasta aquí Está siguiendo cada vez en el Keny Llega como hasta la Sate nomás Así que... Espero que llegue hasta ahí Jajajaja Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos, cabrón Vamos, cabrón Vamos, cabrón Vamos, chiquillos ¡Vamos! Cuídense 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 mucho, chiquillos ¡Nos vemos! Cuídense 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 Buenas la muchachada, aquí estamos, en... Ha tenido de todo esta brega, no habíamos llegado a una exposición, ni a Camino Melipida, y Alvin hizo la jugada maestra, dijo esta guapa está muy fácil, rompamos un rayo. Con la dificultad, y rompió un rayo el maldito, así sin más, pero bueno si, vamos con una media de 32.5 km, espectacular, soñado, y para rematarla, más encima del árbol, no conforme el rayo, botó a una persona, inhumano este tipo, ¿Para qué la botás? No fue la culpa mía. Menos mal que fue el único, fue el único que se cayó que queda como 20 km, nos vemos ya, 9.48 de la mañana, punto de control 1, kilómetro 71, está todo pasando aquí, un chono navia, y está pegando fuerte el carregallo, nos vamos a echar yo creo que el bloqueador, y salimos con Alvin. Ya, llegamos a la cima de la Cuesta de Chá, nos vamos a chocorneta, arrancamos y nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Buena, buena la muchachada, aquí estamos, en lo que parece Rancagua, parece que existe, en la rotonda de Rancagua, son recién las, un cuarto para las 12 del día, vamos a tenerle bien, esperamos llegar a Uruguay, así que nos falta solamente devolvernos, así que, LJ, vamos con todo de vuelta. Son 10 para la 1, logramos salir de Rancagua ya, estamos a los pies de Cuesta de Chá, de vuelta, y vamos súper bien, ojalá no equivocarme, pero creo que lo vamos a lograr, esta vez sí que sí. Buena la muchachada, aquí estamos, del otro lado de Cuesta de Chá, siempre llega este momento de la Brevia, donde estamos solitos, soli, solo. Desde el cielo todo es más bonito. Bien, esto es un arbolito. Finalmente, preservativo para árboles. Enfim. Y, ¡Hasta de Chá, siempre! Enfim. 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 Y, ¡Hasta de Chá. S. Buenas muchachas, aquí estamos, son las 2 y media del día, vamos súper bien, kilómetro 175, aquí vamos con un compa, el Jorge, hola, estamos pedaleando toda esta zona de Alto Hawel, el legendario falso llano hacia Pirqui, ya nos queda poquito, pues entrar a la zona de Pirqui, irnos por la meta, a tomárselos besos. Buenas cabros, las muchachadas, marcamos menos de 10, al fin. Me gustó, estoy muy contento, así que a morir ahora, vamos a ver, estamos en este nuevo local, así que mirad las pies. Estamos en el sistema, así que vamos a ver cuál es mejor. Mejor de los próximos, yo me sería marcado más de 9, 831, récord, personal, de la vida. Los próximos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video.